17 grados, 8 la temperatura en este momento en el centro de Tandil. Bueno, vamos a charlar con el doctor Gustavo de Grociay, licenciado y doctor en psicología. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Siempre un gusto estar acá con usted. Hace rato que no te teníamos, pero es un amigo de la casa. Sí, señor. Un amigo de la casa. Bueno, vamos a compartir el desayuno con él, Gustavo. Y recién en la pausa hablábamos de la ansiedad que provoca, lo que provocó Boca Arriba. Rodolfo dice, no, pero todavía no terminó. La incredulidad, me parece. Claro, reedictó esto de la ansiedad y desde la psicología, ¿cómo se vive? Porque hay algunos que realmente de la ansiedad hacen, no sé, un culto a la ansiedad. Y no sé, ¿cómo querés que te hable? ¿Como hincha o como psicólogo? Como quieras. Sí, sí, realmente la expectativa que ha generado esto, porque vos vieron cómo se vive esto, un superclásico, un partido así, no solo el horario del partido, encima con toda esta cosa. De la suspensión, de la tormenta. Claro, todas estas cosas, las especulaciones, que se empezó a vivir muchísimo antes, incluso ya cuando estaban en la semifinal, era una posibilidad y todo el morbo que estaba creado alrededor de eso, por todas las cosas que genera también el fútbol, ¿no? Esta cosa de hermandad que podemos llegar a tener con un desconocido cuando estamos en un estadio y terminar abrazándolo y que nos sentimos que somos parte de algo más grande. Y, por otro lado, ese punto de identificación, ¿no?, donde hay alguien que nos puede rescatar a veces de nuestras frustraciones cotidianas. Justamente. Y es claro. A veces lo estamos usando como un cable a tierra, ¿no? Exacto, porque, bueno, por un lado pareciera que tuviera que ver con una experiencia común, pero no deja de ser un proceso individual, personal, donde lo que queremos después es cargar a nuestro amigo y, por supuesto, no sufrir cargadas. Es decir, que hay mucha cosa puesta ahí en juego, desde elementos sociales hasta cuestiones personales. Imaginate, no sé, si vos sos una persona que en otras áreas de la vida venís teniendo desarrollo, venís teniendo logros, el impacto que genera una derrota en un superclásico es distinto a cuando casi toda tu vida, tu gran victoria del año puede estar puesta en un partido, ¿no? Mirá vos, o sea, y demasiada expectativa puesta ahí, digamos, cuando en realidad es un juego. Y es un juego, es un juego que también es un negocio, tantas cosas que serán ajenas a nuestro conocimiento. Pero, bueno, hay que vivirlo así, realmente, con ese folclore, disfrutarlo. Yo creo que hay cuestiones del fútbol que son analizables y hay otras que son tan, tan viscerables que todos los libros de psicología se queman ante el fútbol. Y en este sentido, Gustavo, el hecho de que la ansiedad o la expectativa nos haga salir del foco de otras cuestiones que por ahí tienen que ver con nuestra vida y que son por ahí más determinantes desde, no sé, desde lo económico, desde lo social, que por un tiempo pensemos en otra cosa. ¿Está bien o está mal? ¿Se entiende la pregunta? Tal vez no tenga una respuesta concreta, pero nos desenfoca de otros temas que por ahí, bueno, hay que ver a criterio de quién, pero por ahí son más trascendentes. O más duros. O más duros. O más duros. Sí, sí. O quizá en vez de, Claudio, me permito hacerle una observación a la pregunta. Por favor. En vez de si está bien o está mal, si termina siendo saludable o no es saludable, ¿no? Y como todas las experiencias de la vida dependen de su graduación. Claro. Yo creo que hay cuestiones de la vida que son a veces tan profundas y a veces tan duras que si en las 24 horas del día estás reflexionando sobre eso, te terminás pegando un tiro, ¿no? Y no podés disfrutar de nada. Entonces me parece que está bien que por momentos uno pueda como tomar algunos recreos de la realidad. Lo que no me parece saludable es cuando, no sé, suponete, un estudiante tiene que preparar un examen. Sí, claro. Conozco. Está frente a su texto, cuaderno, libro, lo que fuera. Y en vez de dedicarle el tiempo que corresponde a ese compromiso, a esa obligación, todo el tiempo estás viendo los portales, estás mandándote mensajitos. Es ahí donde el fútbol empieza a ir en contra de nuestros objetivos. Y ahí deja de ser saludable, ¿no? Claro. Sí, sí. El fanatismo nos hace desviar mal, justamente, ¿no? No nos deja, bueno, hacer la vida. Y justamente el fanatismo no permite que uno razone normalmente, ¿no? Claro. Bueno, estas experiencias también creo que se viven distintas desde el fanático, que cualquier cosa que suceda siempre lo va... Todo lo que suceda va a confirmar su teoría previa, ¿no? Si había un complot internacional contra Boca o contra River, lo que suceda va a jugar a favor de esa teoría, va a andar buscando ahí en las noticias a ver si, no sé, si alguna vez alguien vio a Brad Pitt que se puso la camiseta de River o de Boca, o si de repente la asociación iraní determinó que River o Boca es el cuarto equipo en el mundo. Entonces queremos agarrarnos de algo para seguir sosteniendo aquello que nos fanatiza y nos pone muchas veces irracionales, ¿no? Está charlando con nosotros Gustavo de Rociain, él es licenciado y doctor en psicología. Un tema que por ahí, bien desde la psicología, es interesante rescatar y dejamos un poco ahora el River-Boca, es el tema de las decisiones. Viste que hay gente que dice, bueno, yo siempre tomo decisiones equivocadas en la vida. O sea, todo lo que hago lo decido y decido mal. La pifio, hablando en términos políticos. Claro, no sé, una señorita, yo me puse de novio con este señor y me hizo tal cosa. Ahora, volví a ponerme de novio con otro y me hizo lo mismo. Ahora, no, este es un ejemplo, ¿no? Pero el tema de las decisiones equivocadas en nuestra vida, ¿se puede cambiar? Y la otra es, notan ustedes por ahí que esto es una problemática bastante común, el de gente preocupada por las decisiones que uno toma. Sí, sí, sí. Incluso hay estudios muy interesantes acerca de estos tiempos donde uno tiene muchas más posibilidades a la hora de tomar una decisión. Ejemplo, vos te ibas a comprar un pantano, aún los varones, que somos más clásicos, te ibas a comprar un jean, te ibas a comprar un jean. Ahora vas y te dicen, bueno, ¿cómo lo quiere? ¿De qué tela? ¿De qué color? ¿De qué tela? ¿De qué tela? Tenemos este que está roto acá, ¿tiene roto? Está de moda. Sí. Me encanta. Y hay investigadores, hay una charla bastante interesante sobre el hecho de preguntarse si disponer de más opciones nos ha hecho personas más felices y lamentablemente la respuesta es que no, no se estresa más disponer de múltiples opciones porque nos lleva más tiempo el poder decidir. Nos obliga a tomar otra decisión adicional. Exacto. Antes te ibas a comprar un jean, ahora tenés que tomar 25 decisiones en el marco de esa única decisión. Y en relación al tema de las decisiones equivocadas, creo que a veces para empezar a tomar una buena decisión el primer desafío es dejar de seguir tomando la decisión errónea, ¿no? Y eso implica a veces dejar nuestro orgullo, nuestro ego de lado porque capaz que a la hora de tomar esa decisión la defendimos y la defendimos públicamente y ya llega un momento de que aunque la experiencia esté siendo insalubre para mí pareciera que tengo que sostener lo insostenible, ¿no? La otra cuestión que me parece que es importante en relación a la pregunta es poder identificar nuestros automatismos. Ajá, lo que hacemos automáticamente. Exacto. Hay comportamientos, reflejos que tenemos que a veces tienen que ver con cuestiones aprendidas con H, ¿no? Incorporadas a partir de una historia familiar, a la hora de nuestras reacciones, a la hora de elegir una carrera, un trabajo, elegir una pareja. Y a veces para empezar a desarmar todo ese andamiaje lo primero que necesitamos es identificar esa secuencia, o sea, cómo funcionamos ante, por ejemplo, lo que es la vida sentimental, ¿no? Ejemplo. Y el otro día hablaba con una persona y llegamos a esta conclusión que necesita siempre encontrar algo que le resulte ideal, ¿no? ¿Qué es lo ideal? Algo inalcanzable. Entonces, cuando encuentra una relación posible, por más que todos los observadores externos identifiquen que esa sería una buena decisión o una buena pareja, eso no es atractivo a partir de que necesita siempre quedarse en la dimensión de la idealización y del sufrimiento. Bueno, poder identificarlo no significa que lo vaya a dejar de repetir inmediatamente. Pero es el primer paso. Primer paso. ¿Hay una cierta predisposición en mucha gente ya que venga innata para ir justamente hacia la decisión equivocada? Hay muchos que plantean siempre, bueno, siempre me equivoco, por más que intente, por más que sé cuál es el problema, vuelvo a caer. Sí, creo que hay personas que lo hacen, ese tipo de argumentación muchas veces termina siendo como la argumentación justamente o la excusa para no crecer. Creo que nadie está determinado a repetir. Hay dentro del mundillo de la psicología hay diferentes corrientes, ¿no? Hay algunas que de algún modo pareciera que nos dijeran que estamos condenados a la repetición permanente y hay otros que creemos que las personas pueden cambiar. Pero primero a partir de reconocer cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestros patrones, en qué medida también estamos dispuestos a pagar un precio para cambiar, ¿no? Porque siempre pagamos un precio y a veces iniciar un proceso de cambio implica no solo romper con patrones sino salir de situaciones de comodidad en la cual uno se va estableciendo, ¿no? Está el doctor Gustavo Bedrosian con nosotros, un mensaje dice acá, dice, excelente frase del doctor Bedrosian, lo que nos fanatiza nos pone irracionales. Irracionales. Sí, sí. Lo has dicho por ahí. Alguien lo dijo. Lo que nos fanatiza nos pone irracionales, ¿eh, Gustavo? Y alguien lo subraya acá mandando un mensaje. Ya seguimos charlando con el doctor Gustavo Bedrosian. El licenciador en psicología, Gustavo Bedrosian, nos visita, compartimos el desayuno. Y estamos a nada, estamos a medio mes de diciembre. A 49 días de terminar el año. Lleva la cuenta, va tachando, es cierto. Y diciembre siempre es un mes muy particular. Primero porque están todas las despedidas, tenemos que despedirnos con el grupo del gimnasio, con los del trabajo, con la peña, y se te van llenando de fechas y el estrés va aumentando. Claro. Y después las fiestas. Momento de balances también. Claro. Primero las fiestas. ¿Con quién pasamos el 24 a la noche y con quién el 25? Eso genera estrés en las parejas, no me digas que no. Y después los balances. Es tremendo. Y vos fíjate, primero que ya tenés todo un recorrido del año, así que viene la acumulación de cansancio. Supuestamente cuando uno está cansado es donde tendría que empezar a regular. Pero por todo esto que vemos, ¿no? La cantidad de compromisos, lo que quedó pendiente. Hay un autor, Stephen Covey, que escribió sobre los hábitos de la gente efectiva, ¿no? Y él decía que hay cuatro formas de encarar los compromisos y las obligaciones. Y básicamente decía que está la persona floja, que en definitiva ni se propone cosas ni las termina logrando, por supuesto. Está la persona sumisa, que es la que fija algo en la agenda, pero le cuesta decir que no y de algún modo siempre termina entregando la agenda y los demás le terminan ocupando su tiempo, ¿no? Y porque es culposo siempre termina accediendo a lo que otros proponen. Está la persona que fija prioridades y puede cumplirlas, que lamentablemente en los latinos eso no es la mayoría. Y después está lo que se denomina el moroso, ¿no? El moroso. Claro, del concepto de mora, ¿no? Como que posterga, posterga, posterga. Y sobre el final más o menos termina siendo las cosas. Los latinos tenemos bastante de este estilo. Entonces, llevemos esto a la experiencia de fin de año, es como que han quedado un montón de cosas. Y a veces está la fantasía de que en estos 49 días, como bien nos enseña Rodolfo, empieza el síndrome de cuenta regresiva y todo lo que tenemos que correr para hacer y todo lo que fantasiamos que vamos a hacer, por supuesto, como la fantasía no se concreta, después vendrá esa frustración, el enojo y la culpa por todo lo que no se concreta. Así que, qué importante es vivirlo realmente con expectativas razonables este fin de año, ¿no? Expectativas razonables, es como un consejo a la hora de pensar en diciembre. Sí, aprender también a decir que no. A veces yo pienso esto, ¿no? Cuando, no sé, en los últimos meses no hemos desilusionado a alguien, quiere decir que hay algo que estamos haciendo mal. A ver, a ver, de vuelta. Cuando en los últimos meses no hemos desilusionado a alguien, probablemente estemos haciendo algo mal. Por esto que decía del estilo sumiso, ¿no? ¿Cuántas personas...? Ah, vive para los demás, digamos. Y claro, porque, no sé, supongamos una persona que tenga relaciones múltiples, y el sábado X de diciembre tiene que estar a las 10 de la mañana en el desayuno, despedida de, y a las 12 en otro, y vive un montón de tiempo corriendo en función de hacer cosas para que los demás no se enojen. Por supuesto que, volvemos nuevamente al tema de la graduación y manejar los conceptos saludablemente. A veces en el contexto del amor hacia alguien, o el respeto, o el cariño, está muy bien que cumplamos con un compromiso, o cedamos algo, pero tenemos que saber eso, regularlos para no vivir todos estos días en función de agradar a los demás. O sea, ¿no está mal de vez en cuando desilusionar a alguien? No está mal. Agarramos la letra N... Ahora lo entendí. Agarramos la letra N. Después llamás a la letra O, las combinás. Hacés fuerza, practicás frente al espejo. Y bueno, no está mal. Creo que en una relación saludable, si no podemos poner un límite, si no podemos decir que no, hay algo que no está funcionando bien, o no es saludable. Eso iba a ser. No es saludable. No, no es saludable. ¿Crecen en diciembre las consultas? Crecen, crecen. Crecen. Mi esposa es nutricionista. Su trabajo crece porque hay que llegar bien a la pileta, a la playa, a... ¿En qué hora no atiende tu señora? No, no estoy haciendo publicidad. No, no, pero después me lo vas a dejar dicho. Y en el mundo de la psicología también. Y ni qué hablar, uno dice, bueno, enero, febrero debe ser temporada baja para un psicólogo. Olvídate. Llamada... ¿Enero? Sí, sí. Volvimos de las vacaciones, pasamos una cantidad de días en familia. Explotó todo. Explotó todo. Ahí vamos... Después de las vacaciones te volvemos a llamar. Claro. A ver, ¿cómo recomponemos las relaciones familiares? Sí, sí, sí. En serio, en las vacaciones es un momento... Claro, por ahí no estamos acostumbrados a convivir, no sé, una semana o... Tantas horas juntos. O diez días, veinticuatro horas. Y bueno, las fiestas y las vacaciones funcionan como una gran lupa donde todo se ve con más claridad. Donde hay vínculos lindos, saludables, obviamente eso se potencia y cuando eso no sucede, también se potencia. Claro. Gustavo, es interesante siempre charlar con vos. Después de las vacaciones entonces te volvemos a convocar para... Para acomodar... Para acomodar las cosas que sean necesarias. Acomodar los millones, como decían antes. Interesante. Y tampoco hacerse demasiadas expectativas en las vacaciones. Y la verdad que en 49 días vamos a hacer algo más o menos parecido a lo que vinimos haciendo los últimos 49 días, ¿no? Es verdad. Gracias, Gustavo. Muy amante, como siempre. La verdad que un gusto charlar con Gustavo. Gustavo Bedrosian es doctor y licenciado de psicología. Bueno, charlar... Ah, pero recordá por favor, porque tiene una página donde él todas las semanas manda un newsletter con noticias positivas. ¿Recordá cómo se accede? Sí, la web es psicorecursos.com.ar y después algo que incorporé en el último tiempo es en el Instagram, como Gustavo Bedrosian, y trato de ir sembrando alguna idea, algún pensamiento en la semana para que reflexionemos un poco. Perfecto. Pero si no, en la página lo encuentran como psicorecursos, con la pb al principio, psicorecursos.com.ar y ahí van a encontrar muchas cosas lindas, muchas lecturas interesantes que... Ah, mirá, esto no lo había pensado, que ayudan a reflexionar. Exactamente. Totalmente, muy interesante. Acá está, psicorecursos. Ahí pueden entrar ustedes y... Bueno, aparte, bueno, no lo dijimos hoy, lo hemos dicho otras veces. Autor de infinidad de libros. Exactamente. ¿Cuál mejor que el otro? El último, Enojo e Inteligente. ¿Y se viene el próximo? Y estamos trabajando en dos proyectos. Bien. Bueno, ya nos estará contando cuando llegue el momento. Gracias, Gustavo. Da vuelta tu cabeza. Es otro de los libros. Otro de los libros. Exactamente. No sabía si me lo decía... Bueno, por ahí... Gustavo Bedrosian, chavando con nosotros. Gracias, Gustavo. 9 y 16, Rodolfo. 17 grados, 8 la temperatura en el...